el guayabo aumenta en esta época dicembrina y aunque la recomendación más acertada sería alejarse de las bebidas alcohólicas lo cierto es que mucha gente en esta época de fiestas se toma sus trayitos así que hoy en trendiando nos fuimos a la plaza de mercado del 7 de agosto y hablamos con una experta en desenguayabe quien nos dio los mejores consejos para salir del guayabo este primer día del año para el desenguayabe les ofrezco el caldo parado es lo mejor es un caldo que viene creailla raíz pajarilla mondongo es el mejor caldo que les recomiendo para el caldo parado pues ya es muy pesadito entonces hay un caldo de pajarilla que también es muy bueno caldo de costilla caldo de pescado se aconseja tomar bebidas hidratantes o hacer la famosa bomba casera uno de los remedios infaltables para curar el malestar después de una buena noche de copas cuando piden un caldo entonces me piden una limonada o un jugo de maracuyá los dos jugos que más bien y el jugo borojó o el arrechón es muy bueno el arrechón es espectacular para para el guayabo una de las soluciones más efectivas para este mal la puede tener al alcance de su mano así que escuche atentamente si cuenta con estos ingredientes en casa y prepare la cura para el guayabo los para los que están no vienen aquí al restaurante cojan un pescado y lo ponen a cocinar no le echen leche porque para el guayabo no le recomiendo la leche caldo de pescado y le echan papita y cilantro mucho cilantro y cebolla picadita muy pocos afectados aceptan que se trata de una molestia pasajera y muchos sueñan con una fórmula mágica otra buena opción es pegarse una buena ducha de agua fría el arrechón es borojo cangrejo vitaminas lleva huevo de cornice lleva los siete polvos es espectacular lo recomiendo porque a mí me ha dado buenos resultados como es natural los síntomas varían de unas personas a otras y dependen de la cantidad y la calidad de lo consumido se ha demostrado que los licores destilados como aguardiente vodka y whisky producen guayabos más llevaderos porque liberan menos sustancias nocivas que los fermentados como el vino cerveza y la chicha les ofrecemos vive capaz bandeja de bagre sobre barriga en salsa guiso de cola guiso de pata gallina campesina gallina criolla cocido boyacense sobre barriga puntaranca vio doncella bandeja de bagre guiso de cola mondongo raíz pajarilla caldoparado mazamorra chiquita sopa arroz con menudo hay de todo lo que quiere aunque no existe una cura absoluta ni inmediata para el guayabo siga los consejos de doña rosalba que seguramente le van a servir mucho el día de hoy